El mundo se paralizó al saber que este día se decidiría el futuro de uno de los narcotraficantes más grandes de todos los tiempos. Joaquín Guzmán lo era mejor conocido como el Chapo. Guzmán, quien fue líder del cártel de Sinaloa durante más de dos décadas. El jurado informó en punto de las 11 y 46 de la mañana de la mañana que el capo mexicano había sido declarado culpable de los diez cargos que se le imputaban. O acuerdos a los que llegó el Chapo con la justicia estadounidense, pero se espera que en las próximas horas, sus abogados defensores las den a conocer. A sí mismo, se espera la reacción de Emma Coronel, su actual esposa y madre de sus hijas, quien se mantuvo al pie del cañón con el capo en todo este proceso. Medios internacionales aseguran que el Chapo estaba visiblemente afectado tras escuchar el veredicto del jurado. El veredicto además de tener repercusión en la vida del capo, también podría provocar un enfrentamiento entre diversos grupos criminales que buscarán posicionarse como los líderes en el tráfico de drogas y otros crímenes ahora que el máximo narco de México fue declarado culpable. ¿Qué crees que ocurra? Con información de Twitter, AFP y LNN fotografía propiedad de Notiamérica. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!